En teoría no toca pausa ahora. No, 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 paso palabra, digo. ¿Os notáis las piernas? ¿Estáis bien? ¿Cómo va? Entonces, ahora es de... ¿Tiro? ¿Aguantáis? ¿Tiro? Bueno, seré breve. Mentira cochina. No, a ver. ¿De qué iba esto? Vale. Entonces, ¿me puedes abrir la de lista en etiqueta? Vale. Ah, que lo pasas en el cuchuflo. Espera. ¿Te pasa el cuchuflo? No, no, no quieres internet, ¿no? No, no creo. Vale. Ok. Entonces, muy rápido. A ver. Ahí desbandada. Ah, no, sí que necesito internet. Ah, no, no. Lo tengo acá. Vale. Ok. Vale. Entonces, vamos a hacer una cosa. Luego habrá pausa. ¿Eh? No, no, no hace falta. Ah, sí. Es que no necesito internet. ¿Tú puedes acá o no? ¿O no? Vale. No, vamos. Luego después de esto hay la pausa. Y luego hablaremos de otras herramientas. Yo voy a hablar de la primera, de un tema de listas. Calma. A ver, muy brevemente, pero para nosotros es una cosa importante. Las listas, o sea, hecho esto, una vez que uno tiene un blog, o en general, una vez que uno tiene un grupo que ha decidido quién es y todo esto que hemos dicho antes, que es importante saber quién es. Entonces, os voy a hablar brevemente del tema de las listas y de cómo funcionan las listas. Yo creo que no hace falta profundizar en tema técnico porque todo el mundo está en miles de listas y todo. Entonces, nos interesa sobre todo dos aspectos. Uno, cuando se monta una lista es muy importante saber quiénes somos. Porque a partir de ahí tú puedes decidir quién entra, quién no entra en la lista. Normalmente la lista es, cuando uno empieza, dice, lista, abierta todo, todos los amigos, todo junto, la manada, todo para adentro. Y entonces luego se te llena de trolls, de flames, de esto no puede funcionar. ¿A quién no le ha pasado? Se ven manos agitando, o sea, entonces, si tú sabes quién eres, lo que hemos visto antes, si eres un grupo abierto, si eres un grupo cerrado, asumes responsabilidad respecto a esta opción. Y además, las listas se pueden configurar respecto a esta opción. O sea, por ejemplo, puedes decidir de ser un grupo secreto. Entonces, las puedes encriptar, pueden ser que no visibles, que no se puede encontrar, solo la encuentras tú, que los archivos, la puede ver solo el admin o la puede ver solo los que están dentro de la lista. O sea, puede ser desde secta secreta, en que todo el material solo lo ven los que están en la secta, y además puede ser hasta una secta secreta vertical, en que solo lo ve el jefe de la secta y los demás solo pueden comunicarse, hasta una cosa súper abierta, en que se puede inscribir todo el mundo y que cualquier tarado que quiera decir lo que quiere, no pasa ningún filtro y llega directamente a todo el mundo, etcétera. O sea, se puede filtrar la comunicación, etcétera. Esto más o menos creo que lo sabemos todo, pero queremos recalcar que cuando creas un grupo y escoges la herramienta, tienes primero que saber cuánto abierto eres, sin complejos, porque la idea de no ser del todo abierto no tiene por qué ser mala, o sea, tiene que ser táctica, no tiene que ser moralista, una vez más. Y entonces decidir cuánto abierto estás y cuánto cerrado estás. Dicho esto, hay temas de dónde abrirla. Normalmente el más accesible es Google, pero nosotros preferimos que no se use. Y entonces, por ejemplo, Moviment se da opciones de abrir listas. Hay colectivos de La Peña en todo el mundo, Raizapo, cada una tiene más o menos sus dificultades, porque tener lista administrada es difícil para los colectivos. Entonces, hay pocos que se atreven a dar este servicio a la gente, pero hay mucho colectivo en que podéis abrir listas sin tener que depender de Google. Entonces, de lo que queremos hablar ahora, quería leer con vosotros antes de... No, esto, vete arriba, vete arriba a la primera página, por favor. Vale, esto es lo mismo de antes, para repasar, si puedes cambiar de página. Vale, esto es lo que acabo de decir, puedes quedarte acá, ¿está bien? Entonces, queremos solo leer juntos la netiqueta, que parece una chorrada, pero para nosotros es la base de todas las bases. Es para nosotros, la netiqueta es el savoir-faire, la galantería, la manera de comportarse en la red y en las listas. Y esto, para nosotros, es súper importante, porque no es solo de aplicarse en las listas, sino es que de aplicarse en la vida. A mí, personalmente, me ha cambiado la vida y mi manera de relacionarme. Y entonces, se basa en un modelo nuevo de relacionarse, que para nosotros es la ética del hacer y del compartir, para evitar confundir moralismo y doctrina, esto ya lo he explicado antes, entonces, se explica muy bien esta diferencia entre meritocracia y horizontalidad, porque la horizontalidad es bastante falsa. El señor que teníamos ayer, el Michel Bowens, tiene un análisis que yo resumo así, muy simplificado, pero que normalmente en las dinámicas del grupo hay un 1% que tira, un 9% que colabora con el que tira y un 90% que chupa, a veces para bien y a veces encima troleando, tirando abajo, diciendo que no está bien, etc. Entonces, la horizontalidad, sabemos en nuestra propia plática militantes, que es un concepto que no funciona, que da mucho trabajo y que hay otros conceptos. Y yo creo que en las redes sociales y en la netiqueta se ha solucionado bastante esto. Y entonces, me gustaría que leísemos junto la netiqueta. Entonces, la netiqueta que hemos escogido, la netiqueta, podéis encontrar si buscáis, hay varias netiquetas, hemos escogido la de los compañeros de Jactivistas, que es el compañero, bueno, uno del, el Xavier de ayer, y, ¿por qué para nosotros, eh? No, no, ahora la pongo, pero no, 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 la he resumido, o sea, no voy a internet, la he resumido y he añadido alguna cosa que son de cosecha nuestra, porque es muy larga, si os interesa, buscáis netiqueta en internet, y concretamente os aconsejamos de buscar la de Jactivista, porque la de Wikipedia no está tan bien como la de Jactivistas. Entonces, nuestra fuente es, ¿cómo se cambia acá? Etiqueta. Vale, entonces, no, esto es importante, espera, vuelve un momento, que pone acá. La etiqueta del hacer, la metidora, el empoderamiento individual, el reconocimiento, bases de este tema, hemos hablado de la meritocracia versus la universalidad, el empoderamiento individual para estar en el grupo, que lo hemos hablado antes, el reconocimiento, cuidados y afecto, y el trabajo descentralizado y confianza mutua. Para nosotros, tener una buena etiqueta te ayuda luego a comprender otras dinámicas, apoyándonos en estos temas que para nosotros son muy importantes, que se extrapolan de la red, aprendemos de la red para luego ponerlo en el mundo físico, y es para nosotros muy importante. Vale, eso, mira qué bueno. Vale, leemos. Vale, este documento, ya he dicho, es una mezcla de varias cosas. Entonces, dice, piensa, desarrolla y después actúa. Antes de lanzar una idea, investiga. Puede que otro la tuviera antes que tú y la pusiera en marcha. Lo contrario sería especular con la no existencia de este proyecto en anterioridad. Tenemos que imaginarnos que estamos en una lista, ¿no? Normalmente uno entra, se está callado, entra en una lista, está calladito un rato, unos más y otros menos, escuchando más o menos lo que tal, y luego empieza a lanzar ideas. Entonces, que está muy bien, porque para eso estamos. Pero posiblemente hay gente que lleva tres años en esta lista y que de esto ya he hablado. Entonces, y esto nos pasa también en las asambleas, en la vida, con los amores, en fin, la familia, en fin. Entonces, esto está bien. Piensa, desarrolla y después actúa. Especular en la lista no es bien recibido. Piensa que detrás de cada idea propuesta, proyecto o acción, vendrán varias horas de trabajo y no todas disponen de tanto tiempo libre como les gustaría. Una vez que tengas una idea clara, bien desarrollada y que sepas qué fines persigue, explícala en tu correo electrónico de manera breve y concisa. Nadie leerá 80 líneas de correo electrónico tratando de averiguar qué quieres hacer. Vale. En la propuesta, en la propuesta, proyecto, etcétera, deberás contar con qué recursos necesitas. O sea, todo esto hay que aplicarlo a rajatabla. Os lo juro, esto cambia la vida. Entonces, de verdad, deberás contar con qué... Y además hay que obligar a todo el mundo a leerla en etiqueta. O sea, cuando entra en una lista. Porque te facilita mucho la vida luego de tener que explicar, no, por favor, no me toques los huevos y todo eso. Vale. Contar qué recursos necesitas, de qué recursos dispones tú y lo más importante de todo, qué vas a aportar. El reactivismo se compone de dos partes. Una de ellas son conocimiento, la otra son ganas. No es necesario que sepas intervenir la comunicación de medio planeta. Otros se encargarán de esta parte. Pero tú tendrás que aportar al proyecto todo lo que puedas porque ha sido idea tuya. Y eres el máximo interesado. Eres el que va a tirar de la manada, del catalizador, etcétera, etcétera. Y te haces responsable de ello. Puede que quieras colaborar con un wiki, diseño gráfico, nota de prensa o visitar a las instituciones. Empieza por contar qué quieres hacer tú. Otros te seguirán en tu iniciativa y el proyecto estará en marcha. O no. Y entonces deja de repetir este proyecto que nadie te sigue porque nadie te sigue. ¿Vale? Vale. Pero lo más importante es que hagas un seguimiento de tu propuesta. Lanzar idea al vuelo y olvidarte de ella es una pérdida de energía, de la energía de todas nosotras. Los hilos sin continuidad acaban por aparecer tarde o temprano y convierten el trabajo invertido en ellos en humo. Etic, entonces. Ahora, manera de funcionar en la lista. Etiqueta los mensajes. Dada la cantidad de mensaje y de diversidad de conocimiento y tema que se tratan en las listas, es recomendable que uses las etiquetas. Esto no es más que colocar en el asunto la etiqueta correspondiente al tema tratado, entre corchete. Hay unos ejemplos. Pero esto está muy útil. Y la acción, o sea, por ejemplo, si uno quiere reflexionar, o sea, por ejemplo, cuando estamos en acción, a veces hay razonamiento que estamos desarrollando, entonces tú pones reflexión, etcétera, y es diferente porque si pones acción, si uno tiene poco tiempo y entonces recibe de la misma lista, o sea, acción, reflexión, estrategia, etcétera, o sea, acción lo lees enseguida porque igual es urgente. Y la reflexión igual te lo lees el sábado que tienes más tiempo, o sea, esto ayuda a que no vayamos siempre tan atabalado cuando estamos en la lista leyendo todo y priorizando. Entonces esto ayuda a todo el mundo y luego si se concretiza un proyecto, como explica en la etiqueta, entonces vas a cada proyecto porque, por ejemplo, si hay gente no involucrada en este proyecto, no lo leerá y solo lo lee la gente involucrada en el proyecto. Por ejemplo, yo qué sé, Xnet, si hay seminario que tenemos que dar el viernes, pues lo que estamos, leeremos esto y los otros ya se lo pueden saltar y esto le produce un cierto alivio. Por cierto, no lo estamos haciendo esto, pero bueno. Vale. ¿Cuándo quieres empezar una nueva conversación? Esto también es muy importante porque rompe la dinámica. Y esto es lo mismo que la spam en las asambleas, etc. Si alguien ha empezado un hilo hablando de una cosa, no empieza esta conversación en el mismo hilo de la cosa que se está hablando. Empieza otro hilo diferente. No responda a otra persona y borre el asunto de su mensaje. Esto se llama secuestro de la conversación. Entonces estás metiendo doblemente la pata porque interrumpes una conversación y confundes a los que igual no le interesa tu conversación. Estoy yendo un poco más rápido para ganar tiempo. Cuando quieras continuar una conversación, responde el mensaje que recibe con la opción responder a todos. Esto es importante porque ahí cuando nos escribimos en grupo, si nos clica responder a todos, solo recibe uno y la mitad pierde la conversación. Entonces acordaros de clicar siempre por defecto responder a todo, a menos que queráis hacer lo contrario. Responde en el lugar adecuado y asea el texto. Esto es muy importante. Aprender a comunicarnos entre línea y no siempre arriba. Esto lo leo porque es importante todo. No respondas por encima del mensaje para ganar atención. Ni te autorresponda a ti mismo con este mismo fin. Es muy molesto tener que irte hasta el final de un mensaje para saber de qué hablaba y luego volver arriba para ver qué es lo que tú has comentado de este mensaje. De igual manera, escribir una línea que diga, a mí me pasa lo mismo al final de un mensaje de 140 líneas de texto, no es mucho mejor porque la gente tendrá que bajar hasta el fondo para leer esto y pensará y se frustrará. Entonces la manera correcta de responder a los mensajes se llama escritura entre líneas, supongo que todos lo conocéis, pero lo leo igualmente. Es el método mediante el cual insertas comentarios justo después del párrafo de la parte de texto que quieres comentar. Una vez que has borrado toda la paja del mensaje original, entonces quieres comentar una frase, quitas el buenos días del otro y le comentas la parte a la que te quieres referir entre líneas. De manera que uno para leer la conversación, pues léelo de encima y luego lee el comentario de abajo. Al final lo que tienes es una especie de conversación inteligible y fágil de manejar. Sé claro al preguntar. Existen muchos miembros que tienen una especialización en temas concretos. Digamos que son buenos resolviendo problemas relacionados con la instalación del driver de Linux. Esto es para decir que justamente como consideramos que somos grupo de individuos, cada uno respetado por sus habilidades y concretos, tenemos que no tratarnos a todos como una masa en forma y entonces saber que no estamos. Cada vez que hablamos a la masa en forma de nuestra lista, en realidad estamos hablando a individuos. Si pones en un mensaje que diga, necesito ayuda, problema, que falla en el asunto de tu mensaje, los que más estarán, esto lo leerá todo el mundo, pero los que estarán más calificados para ayudarte y aquello que tendrían más posibilidad de hacerlo simplemente pasarán de largo. Porque es un incordio. Por otro lado, si tu mensaje tiene un asunto claro y descriptivo, como por ejemplo, Linux no consigue instalar el driver del sonido de mi Realtek, iDefinition Audio, entonces atraerás la atención y la solución a tu problema. O sea, se fijará la persona que tiene un particular trip con este tema y dejarás en paz a todos los demás y la persona, el individuo que le interesa, te contestará. No mezcles temas. Tratas de enviar un único mensaje por un único tema. Aunque tengas mucho tema que desarrollar, no metas todo en un único mensaje. Entonces, el primero será copyleft, el segundo será ley de propiedad intelectual. O sea, que cada tema que quieres desarrollar sea separado de manera que se crean conversaciones separadas. Crear un mensaje para cada uno y para que quede claro qué temas son, cumple las siguientes normas. No seas impaciente. La gente que navega en estas listas y grupos no cobra por su tiempo. Así que quejarse e impide sentarse reclamando más velocidad en la respuesta no les incentivará a hacerlo más rápido, quizá incluso les desaliente y se encontrarán con que el poco tiempo que le dedican solo sirve para recibir queja para no dedicarle más. Vale. No mates a la gallina de los huevos de oro, dicen aquí. Vale. Luego, no interconectes mensaje. Esto es bastante importante porque esto nos está pasando mucho. Todos nos suscribimos a más de una lista. Suscribiste a más de una lista de correo o grupos de noticias para tener una idea más amplia del tema que te interesa, es bastante recomendable porque demuestra que has investigado fuentes diversas de información. ¿Crees que es el único que hace esto? Esto lo voy a resumir. O sea, normalmente lo que es mucho mejor aconsejar a los demás compañeros es decir, perdonad, esto es muy interesante, seguid vosotros también esto, que ir todo el rato rebotando a medida que os... Porque probablemente la mitad de la lista ya estará suscrita a esta misma lista. Y lo mismo con la prensa. O sea, que si nos mandamos todo la misma noticia, o sea, todo el mundo está más o menos conectado. Entonces, es más interesante averiguar si tu lista está conectada y si no, aconsegarla a que lo esté y decirle dónde se puede conectar, que no tú hacer de rebote spamero de un montón de cosas que tenemos todo el mail bastante colapsado. Vale, luego, vamos a no grites. Aunque te pueda parecer más claro a ti, el texto escrito en mayúsculas, esto lo sabe todo el mundo, pero todavía hay gente que no lo sabe y yo lo leo por si acaso. La mayúscula se considera gritar. Entonces, ya asumiréis la consecuencia de gritar. O sea, si se escribe en mayúsculas no es que se ve más claro ni es más importante, es como si gritarais. Entonces, pues se desaconseja hacerlo y hay muchas otras maneras para enfatizar lo que queréis decir. Intenta que tus líneas no tengan más de 76 caracteres de largo. Una vez más, la persona que no tiene el monitor tan grande como el tuyo y sus clientes de correo tienden a recortar las líneas largas. Vale, total, que no hay que hacer párrafos complicados, hay que separar los párrafos y hacerlos líneas. Luego, otra cosa que para nosotros es importante es lo de citar. Cuando respondes a un mensaje, la mayoría de los lectores de noticia y cliente de correo se referirán a la cita añadiendo una línea o una frase atribuyendo el texto original al autor e insertando la marca de cita, normalmente este signo, el signo mayor, a la izquierda de ser textos citados. Esto sirve para dos propósitos fundamentales. Entonces, la importancia de citar, como hemos dicho, es filosófica, no es solo práctica. Somos un organismo interconectado, entonces lo tenemos que respetar. Entonces, la razón por la que citamos es la correcta identificación de la persona a la que éstas responden, la correcta atribución del texto citado a su autor original y del nuevo texto a ti. Vale, esto para que quede claro. Preguntas frecuentes. Esto es muy importante también. Es un poco lo mismo de lo que decíamos al principio. No está bien visto que hagas la misma pregunta que otros hicieran. Antes de acribillar una lista de preguntas, sobre todo si acabas de llegar, busca e infórmate antes si se ha ya solucionado. Todos leemos la misma prensa y lo mismo que hemos dicho antes de no entrelazar listas. Vale, luego, acabo. Esto lo he ido añadiendo yo y luego hay en lo de hacktivista, hay también esta parte que son los puntos de vista. Entonces, los trolls. Leo desde la Wikipedia definición de trolls. Los trolls es un vocabulo que describe a una persona que solo busca provocar intencionalmente a los usuarios o lectores. Crean controversia, provocan reacciones predecible, especialmente por parte de usuarios novatos con fines diversos, desde el simple divertimento hasta interrumpir o desviar los temas de discusión y provocar flames, que luego explicamos lo que es, enfadando a sus participantes y enfrentándoles entre sí. Entonces, los trolls son muchas veces responsables del fracaso de muchos grupos. Hay que ir con mucho cuidado con los trolls. Todos conocemos en el mundo físico, en el mundo virtual. Y lo único, ¿eh? Exacto. Entonces, lo que se dice es, el troll dinamita las listas y disgrega los grupos a través de la calumnia. No quiere resolver los conflictos, sino amplificarlo porque es su alimento. Los trolls viven del conflicto, solos también en el conflicto. Entonces, lo que se dice es, don't feed the troll. O sea, si el troll se alimenta del conflicto, no se responde a provocación. Esto es una regla muy importante para que el Internet pueda existir porque si no hubiese ya desaparecido probablemente. Entonces, evitar los flames. Un flame consiste en un mensaje hostil e insultante enviado sin ningún propósito constructivo. No hay un acuerdo general sobre la causa. O sea, esto es un poco largo, es una lástima, no lo podemos leer. Pero quiero solo recalcar una cosa. Todos, o sea, cuando leemos, muchas veces pensamos, o sea, no tenemos la gestualidad, no sabemos el tono con que ha estado de decir. Entonces, tendemos todo, y esto me lo digo a mí misma concretamente, tendemos todos a ver agresiones también cuando no las hay. Entonces, tenemos que, empezando por nosotros mismos, intentar rebajar la idea de que hay atención y luego, si realmente se manifiestan, atacar. Pero intentar generalmente evitar los flame y la agresividad, aunque estás seguro que te están agrediendo. Piénsalo, piénsalo muchas veces, me lo estoy diciendo a mí, te lo juro, piénsalo, Simona, no te infaden, no respondas, ¿vale? Bien. Cuenta hasta 10 o 20, yo tengo que contar hasta 100, ¿vale? Ok, entonces, quiero decir una última cosa. Eso, esto se explica bien, tanto en esta página como en la Wikipedia sobre Flames. Estos dos trocitos no los voy a explicar ahora, pero creo que son interesantes para ayudar en las dinámicas. Y por último, es posible que si reiteradamente no respetas la gran mayoría de estas normas básicas, recibas un aviso de alguno de los moderadores y de alguno de los usuarios pidiéndote respetarlas. Entendemos que tomarás este correo como una crítica constructiva y harás lo que esté en tus manos para corregirla. Justamente, no lo tomes como un flame, como una agresión, sino si se te dice, respeta por favor la etiqueta, es para una higiene de la lista y no es para insultarte. Pues ya está. Con esto acabamos, yo no creo que hayan preguntas sobre este tema, pero si queréis, sí. Y si no, hacemos la pausa. ¿Hay preguntas? Yo estoy muy sensibilizado con el tema de los trolls, particularmente porque a mí se me ha sacado de listas por hacer preguntas honestas y estar en un flame en el que había una discusión crítica sobre algo. Y se me ha sacado de troll sin ningún tipo de intención por mi parte de cubrir esos campos que entiendo que los trolls están ahí para hacerlos a propósito. ¿Hay algún rasero para definir qué es un troll dentro de estos flames donde se supone que todo el mundo se conoce dentro de lo que son nuestras listas bien estructuradas? O sea, hay dos opciones. O que has hecho tú algo mal en tu etiqueta o que la lista fuera una lista de trolls. Que también los trolls se juntan en listas. No, no, de verdad. O sea, entonces te has librado. O sea, en serio lo digo. O tú has metido el dedo en la llaga sin querer o queriendo de algún lado o en tu forma de expresar has hecho algo mal, se debería ver el caso concreto. Pero también los trolls a algún lado se tienen que juntar. Y hay muchas listas llenas de trolls. Por ejemplo, Indymedia ahora mismo es bastante como una cueva de trolls. O sea, hay espacio que desgraciadamente los trolls son muy voraces. O sea, ocupan espacios. Y hay que estar con mucho cuidado, tener fuera los trolls. O sea, puede ser que tú te has metido, has hecho una pregunta sensada en un sitio donde lo que le va es otro tipo de marcha. Y no, esto no lo puedo saber. Una cosa yo creo que es importante es esta cosa de la etiqueta. O sea, cada herramienta tiene su etiqueta, pero también se hace en etiqueta según el colectivo y la forma de funcionar. Esta nos parece muy buena porque es un protocolo. O sea, hay protocolos de comunicación y de acuerdo en cómo se va a funcionar cada colectivo, ¿vale? Es como si de asamblea se ponen unas normas de cómo tienen que funcionar. La historia es que la comunidad defiende las normas, ¿vale? Frente al jaleo. Y eso es muy importante. No que sea uno que vaya a decirle, mira, te está saltando la etiqueta. No, la comunidad defiende las normas. Por eso es importante que la comunidad, en cuanto se crea, las haga públicas y sean claras. ¿Quieres estar en esta comunidad? Estas son las normas porque se respeta el trabajo colectivo que se ha hecho antes y la memoria del proceso que está. ¿Se entiende? ¿Vale? Hay una tensión siempre que también es importante. La gente se incorpora. Hay una cosa. Cuando se hace un proceso nuevo, que cuando un proceso que tiene años. O sea, te incorporas a una dinámica de trabajo, aunque puedas plantear dudas o límites, pero siempre lo haces con el respeto, ¿sabes? De respetar las normas de tu comunidad. ¿Vale? Bueno, aquí castrense. Diez minutos al pitillo, así y para acá, porque tenemos dos paneles todavía y luego comemos. Diez minutos al pitillo, así y para acá. Gracias.